¿Estás esperando bebé? Te tengo una excelente noticia. Existe en Cali el seminario para parejas gestantes construyendo la cuna emocional para un bebé tranquilo y feliz. Este seminario te aporta la seguridad y la confianza en tu nuevo rol como mamá y como papá y les ayuda a ambos a crear el contexto emocional para la llegada y el recibimiento de tu bebé. Tenemos nacimientos humanizados, lactancias exclusivas, mamás muy tranquilas y seguras con su rol y también y sobre todo hombres enamorados de su nuevo rol como papás que se convierten en el apoyo idóneo para su mujer en todo el proceso. Así que déjame un mensaje en el WhatsApp que encuentras en la descripción de este video para contarte acerca de nuestros resultados y transmitirte la confianza que necesitas para aprovechar esta maravillosa oportunidad que tienes en tus manos de darle a tu bebé el mejor regalo para su llegada.